Hola mis amigos, le habla María de Yetra On Life Bueno, en el día de hoy mi esposo y yo decidimos salir a dar una vueltita, a dar un paseíto espero que les guste este vídeo ya llevábamos tiempito que nos salieron a dar una vueltita y yo de ahí déjame grabar, pues el día está precioso un día que hay que disfrutarlo, porque cada día todo es nuevo todos los días hay algo especial de parte de Dios para usted y para mí un día a la vez tenemos que aprender a vivir y disfrutar estas maravillas porque Dios hizo el cielo y la tierra con propósito para que usted y yo también lo podamos disfrutar podamos mirar lo hermoso, miren esas nubes, lo bella que se ve, esos verdes hay tanta belleza en todo lo que Dios nos ha dado también mis amigos y mis amigas quiero compartir con ustedes que debemos de permitir que nuestra mente fluya con tranquilidad que tengamos una mente sana, saludable, que los afanes de esta vida no nos atrapen tenemos que saber vivir un día a la vez porque no podemos estar siempre agobiándonos con todo lo que nos rodea en las redes sociales si usted no tiene algo o yo no tengo algo, no nos preocupemos por eso vamos a vivir con lo que tenemos, vamos a disfrutar si tenemos una sola tacita, tómate ese cafecito, ese tesecito pero con amor, con agradecimiento al Señor no podemos vivir como podemos ver a muchas personas que gracias a Dios pues podrán tener muchas cosas pero el tener abundancia en lo material no es lo importante aquí lo importante es que usted y yo nos levantemos le demos gracias a Dios y que nuestro cuerpo se sienta bien porque muchas veces podemos tener de todo pero de qué nos vale tener de todo si no tenemos alegría si no tenemos una mente sana, si no tenemos un cuerpo sano hay que aprovechar estos días, mis amigos, mis amigas vienen todas estas estaciones del año y uno comienza a ver la gente corriendo de un lado a otro buscando qué es lo que va a comprar o qué es lo mejor que yo puedo tener ay yo quiero tener algo mejor que aquel compañero o aquella compañera no bendito no, vamos a tener lo necesario vamos a aprender a disfrutar cada estación del año por qué no, si Dios nos las permitió con un propósito que usted y yo podamos decir gracias Señor por este día gracias Señor porque puedo ver el cielo puedo ver el mar puedo ver las diferentes estaciones del año porque sabes que cuando dejamos de verla de correr empezamos a apreciar los colores porque hay colores en cada estación del año hay colores en la primavera hay colores en el verano hay colores en otoño hay hermosos colores también en el invierno vamos a gozarnos el día a día dejemos los afanes a un lado y comencemos a vivir un día a la vez porque eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo estemos tranquilos que usted y yo disfrutemos con paz mental que nuestra mente no esté cargada con todo lo que nos presentan estas tiendas con todo lo que nos presentan las redes sociales con todo lo que vemos a nuestro alrededor yo prefiero vivir un día a la vez caí un poco en esa trampa pero gracias a Dios yo desperté y yo dije yo no puedo vivir afanada yo no puedo vivir con mi mente cargada yo quiero estar tranquila y relajada yo quiero disfrutar todo lo que Dios me pone cada día así que yo los exhorto a ustedes a que tengan una mente sana, saludable y si tienen a Dios mucho mejor porque la sabiduría del hombre es el temor a Jehová cuando usted le sirve a Dios usted lo tiene todo, no necesitamos nada más yo espero que a usted le haya agradado lo que le estoy dejando hoy en este video porque mis amigos y mis amigas tenemos que aprender a vivir porque esto no se va a dar todo el tiempo lo que yo disfrute hoy no es lo que voy a disfrutar mañana mañana podemos tener otra bendición y no quiere decir que todo el tiempo vamos a sonreír va a haber días de dolor, va a haber días de tristeza pero detrás de todo eso va a venir días que Dios nos va a dar la victoria así que mis queridos amigos y amigas este paseíto mi esposo y yo lo disfrutamos no fue un paseo bien así lleno de muchas cosas quizás es un restaurante pero nos disfrutamos los que nos comimos gracias a Dios por estos alimentos aquí es pastelillo de carne rellenito, alcapurria ay que rico me da ese es alcapurria de que es? no, ese es rellenito esto, esto alcapurria de pollo de pollo, pero la masa de que es? miren ahí los bacalaitos que rico o sea aquello es este no sube el brazo es que el brazo no me va a llegar ok bueno mis amigos por aquí vamos a estar organizando esta área si se queda por la mañana yo con la leche cremora la pongo por ahí aquí no va a haber un montón de cambios pero si le quiero hacer unos pequeños cambios en esta área o sea más en las partes de arriba las partecitas de las tablillas y eso un poquito de cambio solamente para que se vea bien vamos a poner no quise levantar la bandeja con todos los frascos porque ellos pesan y no quiero que la bandejita venga pues la vaya a romper así de rápido porque ustedes saben que pues algunos materiales son buenos otros no estoy diciendo que sea de mala calidad sino que en verdad estos frascos llenos de azúcar y todo eso pues se daña bueno ya esta decoración yo no sé si a ustedes les pasa cuando se empieza rápido como que a ensorrar yo no sé o es que queremos es que queremos poner otras cositas bueno esto se va también yo sigo tirando para dos lados y después viene lo más bueno de todo lo más bueno de todo después es recoger todo lo que regamos también entonces estas canastas en la parte de abajo que yo tengo en la parte de abajo yo las tengo con algunos trastes y algunas cositas porque siempre ustedes saben pues que tenemos que buscar la manera de esconderla y a mí me encanta esta tacita de verdad que me encanta no sé si la pueden ver porque es que tengo bien poca luz en el día de hoy miren yo pongo las servilletas las que les había mostrado la otra vez en el video y las pongo aquí encima y ahí comienzo a servir el café y esto que está aquí para cuando estoy moviendo la taza de café a veces que cae gotita y mi hermanita yo pues no quiero que caiga nada bueno vamos a ver parte de abajo sí tengo unas cositas que sacar por aquí esto yo lo tengo desde el año pasado un paquete y todo no sé ni dónde yo compré esto déjenme ver déjenme ver si fue en Puerto Rico que porque yo como yo anduve por Estados Unidos también y tengo muchas cosas por ahí guarda de Estados Unidos pero yo creo que fue como sí como tal cuando me fui con mi hija un tiempo que estuve por allá dejé muchas cosas guarda después y todavía yo tengo cinco o como seis o cinco cajas en Estados Unidos de cosas que yo compré de tienda segunda mano con muchas cosas de cobre algunas este poteri tú sabes como tipos de ay Dios me podría explicar piezas más viejitas este bueno vamos a buscar un paño para sacar el pulvo que tiene esto por aquí me gustan estos pañitos así de fibra este tipo de pañitos así me gusta mucho pues porque nos ayudan a recoger el polvo vamos a sacar el polvo vamos a sacarla mejor así ustedes pueden creerle yo no he podido lavar los screens todavía no he podido y eso me tiene molesta porque como esos screens cogen mucho polvo pues sí es un gran problema tener los screens pero yo sé que mi esposo va a no tener el tiempo porque me ayuda mucho con esto de los screens si antes me ayudaba imagínense más ahora entonces ya no están que es súper sucio pero ya ustedes saben uno siempre queda su toquecito porque a veces con las arañitas las telitas de araña ay miren descuento este en la parte de atrás de mi casa ahora hay unas gallinos de pago le dicen gallinos de pago que parecen como como iguana lagarto que se yo ay dios mío ahora sí que como yo salgo para allá atrás a echarle agua a mi mata y ay no yo soy una yo soy una miedosa yo soy una miedosa yo lo vi y yo dije a mí no me van a dejar ahí lo siento no me van a coger ahí a mí yo siempre este siempre he sido así como que miedosa ay dios yo veo muchas mujeres verdad que se atreven a hacer hacer cosas y con animales y eso y matan gallinos yo no puedo me muero yo primero antes que era gallina me muero yo soy bien miedosa ay señor pues sí pues otro día yo cogí la cafetera la lave verdad porque es que dale vez en cuando su lavadita cogí vinagre con agua este dice las instrucciones verdad aparte que yo he visto pues otros videos y cosas verdad de personas que se dedican a hablar de los de los así así que no es mucho lo que ustedes van a ver aquí pero ay yo quisiera este el color blanco no sé a mí ya me como que me está molestando me está molestando porque el blanco y el negro son unos colores que se ensucian bastante pero no sé no sé algo voy a hacer con mis inventos bueno vuelvo y les repito no es tanto 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 el cambio pero si van a ver algunas cositas diferentes por si acaso verdad por si acaso por si acaso yo servo todo porque no sé si en su casa pero en mi casa si entran animalitos y este pues a uno no le gusta ese tipo de animales en la casa de uno pero es la realidad de la vida es la realidad de la vida café ya se está acabando otra vez y este yo lo rellené esta mañana cuando le estaba dando café a mi esposo y vamos por aquí voy a seguirme otros testes también que se me acabaron los testes de manzanilla ok mis cucharitas vean mis amigos mis amigas una amiga me había preguntado por estas cucharitas este estas cucharitas yo lo había conseguido en amazon yo traté de buscarle el link para ponerle el link de la de estas pero parece como que estas como tal ya no no están de este color entonces pues a veces pues sucede eso que no están del color que uno quiere bueno pues entonces miren que linda miren que bonita hermoso este pañito precioso 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 y lo podemos pues ya usted sabe engancharle aquí yo lo voy a estar enganchando por aquí bien bonito estos pañitos estos pañitos son de tenis son unas toallitas verdad así lo más bonita nos ayudan también verdad a la decoración entonces yo voy a estar utilizando esto es un poterí va a ser viejita de antes voy a estar utilizando esta no sé si lo ponga aquí no lo voy a poner aquí porque porque aquí quiero ponerla esta calabaza todo viejito yo no lo quise hacer así como quizás no sé un conchor después pero no lo quise hacer así como por separado quise compartir ustedes ¿verdad? un poco de todo de todo lo que nos pasamos nos sobra cuando estamos decorando que no es fácil y yo ahora vengo lo voy a lavar y lo que estoy haciendo es las demás cosas lo seco y todo eso aquí ya fui ayer lo lave entonces ¿qué sucede? no quiero secarlo bien porque es para unos marshmallows para unos malvaviscos pero mientras tanto yo lo trato de secarlo lo más que pueda lo pongo ahí a lo que voy haciendo todo lo demás pues sí y estamos sin ahorro sin prisa poco a poco haciendo las cositas que nos gustan si me perdonan si me escuchan a veces haciendo ruido ok bueno ese pues me lastimo y no puedo evitarlo no sé cómo evitarlo este pues nada seguimos por aquí aquí yo tengo mis cucharitas cucharitas que no las quise usar al principio nada las dejé para cuando comenzara otoño oficialmente miren estos son los marshmallows todo todo está salido así con ese saborcito de syrup maple maple entonces vamos a estar utilizando miren que linda está cacerolita como está el área del comedor el área del café se ve bonito ahí voy a estar utilizando la próxima que es la igualita ay estos espejuelitos mi gente estos espejuelitos dónde está el otro dónde tú estás que no te veo ah miren entonces hemos estado utilizando esta ramita y bueno vamos a arreglarla un poco mejor y a veces nosotras desmontamos nuestras decoraciones para hacer otras y rompe por aquí y rompe por allá y rompe en este lado y rompe en el otro y hacemos un desastre pero lo hacemos todo para que ustedes vean y a veces pues no nos resulta como queremos pero le encontramos el truco siempre ok lo importante es encontrar el truco en nuestra no me funciona de una forma yo la pongo de otra pero de que la pongo la pongo entonces vamos por aquí porque quiero poner allí unas flores vengo ahora miren las flores hermosas que voy a usar miren que hermosas son de largo tallo yo no los rompo ni los parto mejor dicho no los parto porque luego no puedo arrepentirse lo voy a usar en otro jarrón vamos a doblarlo lo más que se pueda eso es hermosa que se ven en color vino o vivienda como le dicen algunas amigas aquí en YouTube en mi país este color moradito es un color vino para nosotros y vamos a poner por último esta que batalla que batalla que batalla y así se va a ver miren miren que bonita miren que bonita esto lo podemos usar para poner cucharones para poner todo lo que nosotros quebramos todo lo que nos vamos a hacer todo de nosotros entonces al ladito voy a estar poniendo este hermoso yo lo casi sé porque no es un sé porque falta una tacita y aquí tenemos donde va la azúcar ¿verdad? la leche la crema muy bonito ahí y ahorita yo les muestro a ustedes como un atodito vamos a poner una aquí otra aquí una así y otra así y vamos a ver bien como yo les dije ya no voy a hacer tanto una cosa exagerada entonces en el ladito de allá vamos a estar poniendo estos hermosos platitos vamos a ver y los voy a poner los dos juntos yo los necesite a ver si esto es parte de la así es parte del color ay Dios mío bueno aquí van a estar estos hermosos platitos miren qué bonito digo para nivela entonces ay ¿dónde está? entonces esto es parecido parecido al otro que yo tenía aquí ¿cómo se llama eso? unas florecitas tenía así como el pastito que le había puesto entonces este y este vamos a estar colocando este aquí y este acá este aquí ay señoras y señoras hace calor hace calor y simplemente le voy a dejar el este aquí un detallito ahí está aquí y voy a buscar otra calabacita bueno esa era la brocha mismo vamos con eso entonces sigo yo dando vueltas ¿dónde era lo otro? esto es lo que nosotros pasamos en verdad esto es lo que nosotros pasamos a ver si se me secó ya que sí sí porque no creo que ok entonces mis cucharitas van a ir acá ahí voy a poner una calabaza vamos a poner las de hojitas aquí las de hojitas las ponemos aquí y yo sé que es un video pero es para que ustedes vean mi gente que ustedes vean que nosotros pues esto es lo que hacemos realmente esto es lo que hacemos vamos a dejar ese ahí y vamos a poner estas aquí ahí bien bonita y esta otra ups las rayas tengo como que acomodarla en algo y yo no me rindo ustedes ven este secretito ustedes no lo saben ok ay dios mío nada se ven nada todos aprendemos la que se pero vamos a poner ay no voy a usar otra mejor voy a usar las las de color este amber donde las puse esta mejor y bien bonito bien chulín y este me quiere como que problema pero como que no me lo vas a dar que te lo digo yo ay yo pues sí honestamente es pura decoración ok pura decoración porque miren yo tengo cuchara para el azúcar yo tengo cuchara para el café y así voy a dejar las mismas servilletas aquí porque no las quiero cambiar y vamos a trabajar ah espérate este yo quiero mi carabaza con marshmallow vamos a hacer algo 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 tengo mis cucharitas aquí voy a dejar las cucharitas en este lado y vamos con los masneros yo no puedo por no traer las tijeras es que les cuento que no solo la mano quedó así sino que no cieja la mano no cieja entonces al no ciejar este de once quedó así no cieja y ese lo me duele muchísimo 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 entonces pues hay cosas que estoy ahora bastante limitada eh estoy llenando las marshmallow y para no hacer el video así como que bien mal si fuese yo haciendo el video directo para pues hago el corte de lo que yo estaba haciendo y me vengo aquí a terminarlo eso es para yo no hacerle el video tan largo y por supuesto tengo que probarlo aquí tenemos esta hermosura como que no me gusta el dulce entonces no quiero quitar también y tampoco la hermosa tacita quiero usarla más y donde usted cree que la debería entonces de poner vamos a dejarla aquí también no importa vamos a dejarla que sea compañera aquí yo uso mucho esto eso vamos a moverlo para acá porque yo simplemente hago así y listo no daño nada aquí ok y esto es por ahora pienso yo que se ve bien pienso yo y le voy a cambiar el color de flores porque quiero seguir usando la canastita así que tengo que moverme a buscar flores y se fue me cambié a flores primero tenía esta amarilla pueden ir a ver el otro video si no lo han visto del área del café y dejamos esto aquí así así no más se ve me perdonan que le di la espalda ahí y un pañito aquí un apuntón esto se quedó igual solo que cambiamos las cucharas para aquí y puse los más para aquí o los más negos esto y esto pues ya vieron que lo cambié y pues eso es lo que yo hago bueno ahora le voy a dar para que vean como se ve miren que bonito digo para mi gusto abajo igualito porque aquí adentro yo lo que tengo son cosas son cosas que guardo y se está viendo ahora mismo este plástico porque yo lo puse ahí para que no me rompiera otro envase que tengo ahí y como les dije esto continuó igual solo pusimos la calabacita aquí con el maravisco para hacer las cucharitas aquí miren que bonito sencillo y quise y quise traer estas dos para cambiar un poco el tono de color de estos como siempre como siempre yo les digo como este es mi área de comedor a mi me encanta combinar cositas que puedan ir aquí en mi área del café pero cositas que también se vea bien el área del comedor miren estas flores y miren aquella se amarran muy bien aquí ya tengo un tonito un poco más subido pero está bajo un poco pero se amarran perfectamente porque esta con la crema aquí pues claro pues tenemos crema en este plato y los envases siempre tenemos que buscar que los colores en nuestras decoraciones se nos amaren se nos puedan así que yo espero que este video que me estaban acompañando como es que yo pues preparo mi área de café que hoy fue creo que más fácil que nunca porque lo busqué tanto y ya todo lo tenía básicamente cerquita por ahí así que esto es todito y recuerden mis amigos que para Dios todo es posible si usted es nuevo por aquí está viendo este video vlog en el día de hoy se lo agradezco le invito a que se suscriba si le gustó el video y a mis amigos de siempre y a los nuevos que se están suscribiendo un abrazo enorme los quiero un montón así que nos estaremos viendo en un próximo video bye bye my friends adiós mis amigos y no te olvides de dejarme tu like y no te olvides Gracias por ver el video.